¡SUSCRÍBETE! En Lotería de Aruba, cambiando vida. ¿Posa cuenta tú chica viva? ¡Like a boss! En Lotería de Aruba, ¡Viradonha dibuñe su vida! ¡Antona por gusto! En Lotería de Aruba, cambiando vida. ¡Rraspa y gana! ¡Ebbiá aquí con Gold Rush! ¡Loto en Lotería de Aruba, introduciendo un juego nuevo de Raspa y gana! ¡Va pronto! ¡Ebbiá Gold Rush, ten dos premios mayores de 6 mil florín! ¡Y ese es Nota Tour! ¡Un récord en el premio cash, por parte con un total de 1.260 mil florín! ¡Pidipá con Gold Rush, 10 florín, Raspa y gana! ¡Ebbiá aquí con Gold Rush! ¡Loto en Lotería de Aruba, cambiando vida! ¡Para más información, visita nuestra página web o Facebook! ¡Un feliz anoche y buen venido al sorteo de Lot Lotería de Aruba! ¡Avenos el 26 de anual de 2016! ¡Mi nombre está Alexandra González! ¡Un feliz anoche del cliente! ¡Mi nombre está Adaguerra! ¡El sorteo de más grande de noche es el sorteo de Lot 5! ¡Cutín un suma de 260 mil florín! ¡Y junto con nuestra noche nos tiene el controlador de gobierno! ¡Y también es el representante de Lotolaga nos va a ir a viajar con el promedio premio! ¡Dicato! ¡Y mi querida desea un ituro y suerte! ¡Número 2! ¡Pero mi bolita pedí dos premios! ¡Cinco! ¡Siguiti viajato número 2! ¡El siguiente bolita te vira 4! ¡Y adelante la acerta 4! ¡Un vez más! ¡Cinco, dos, cuatro, cuatro! ¡Dáganos veje de tres premios! ¡Dicatochi! ¡Suerte! ¡Número cero! ¡Siguiti para número 3! ¡El siguiente está 7! ¡Y adelante la acerta 8! ¡Cero, tres, siete, ocho! ¡Fabiena, tíres, lango, junga! ¡Y agana, cucatochi, abenuchi! ¡Láganos veje de sorteo de Beckford! ¡Suerte en la unidad! ¡Y para Beckford! ¡Nos ten abenuchi como promedolita 3! ¡Siguiti viajato número 1! ¡El siguiente está 3! ¡Y adelante está 1! ¡3, 1, 3, 1! ¡Fabiena, tíabos para junga! ¡Y agana, cuco, Beckford! ¡Láganos veje de sorteo de Zodiac! ¡Para Zodiac! ¡Nos ten comenzar con número 0! ¡Siguiti para bolita número 1! ¡El siguiente está 1! ¡Un vez más! ¡Y adelante la bolita para Beckford! ¡Avenuchi está número 7! ¡0, 1, 1, 7! ¡Acompañame para nos saca! ¡Es signo que debería pasen en nos por completar el sorteo de Zodiac! ¡Avenuchi! ¡Y es signo que debería de cáncer! ¡Cáncer está es signo que debería de Zodiac! ¡Láganos pasen de bien en pantalla pasen en vos por control! ¡Po te que ganador un vez más! ¡Y es así que te va oportunidad para vos controlar! ¡El número de Catochi, Beckford y también Zodiac! ¡Suscríbete al número de Catochi, Beckford y también Zodiac! ¡No se va a hacerle un montón de raros! ¡Po te que ganador un poco de otra manera! ¡Láganos pasen de bien en el cual alexander Cueves! ¡Sorte una de más grandes! ¡Los dos días! ¡Tiense se senten 1.000 fleurines del paro! ¡Po te solamente dos fleurines! ¡Po te lo ganan valientes! ¡Suscríbete al internet! ¡Avenuchi está 27 de anuale 2011! ¡Y a primer bolita para el otro día! ¡Avenuchi está bolita la número 20! ¡Suscríbete al número 10! Siguiente bolita, número 4, número 9, y para completar el sorteo, sin bolita, número 3, 20, 10, 4, 0, 9 y 0, 3. Televidentes, acompañando en su acto, el jackpot de más grande, ahora en noche, con el loto 5, con un total de 260.000 florines en paz. Suerte, hoy en el turno. Y para completar el loto 5, con el noche, 27, 10, 4, 2, 1, 6. Seguiente bolita, número 4, siguiente bolita, número 24, siguiente bolita, número 22, siguiente bolita, número 23, siguiente bolita, número 9, y el joker para el noche, seguiente bolita, número 17. 14, 24, 24, 22, 23, 09 y el joker, 17. Televidentes, acompañando en su acto, el mega bol de hoy en noche, para completar el sorteo de loto 5. Como le dan el sorteo de loto 5 de hoy en noche, nos tienen letra frícita, F, F, que nos letra frícita de hoy en noche, nos pueden subir a la pantalla, para nosotros para controlar nuestro número de ganador. Pasó aquí 8, que vamos a ganar, con cash en cash, para solamente 5 florines para teca. Esta parada de Lantistern, Raspa, y gana, y Chevrolet Trax LTE, nobo, nobo. Mini mega, que te tenía ayer, y esta honga, te roba, ya pierna, hubo, una bol por gana, y valente suma de 800, 480 mil florines. Y en mega plus, ya pierna hubo aquí. Mini mega, bo por gana, 360 mil florines, y te costa solamente 5 florines. Y en mega plus, bo por gana, 100 y 10 mil florines extra, pero solamente 2 florines extra. Nos quiero felicitar también a todos los hongas y a gana, con Loto, Loto, cambiando la vida de su hongadorna y deportista aquí en Aruba. Fala, nos sirve a Twitter, like, nos sirve a Facebook, y para los resultados de más gente de la noche, pichita, nos sirve a Loto, Aruba.com. Gracias por la sintonía de la vidente, y te como ya. Gracias por la sintonía de la vidente, y te como ya. Pide para el Gold Rush, y es florín, raspa y gana. Ya aquí con el Gold Rush, Loto, la Lotería de Aruba, cambiando la vida. Para más información, visita nuestra página web o Facebook. Ah, ¿pues a contar dosis para vivir? Like a boss. Coloto, la Lotería de Aruba, cambiando la vida. Anto una po' gusto. Coloto, cambiando la vida. Coloto, la Lotería de Aruba, cambiando la vida. Aruba, las vai ganar. Carcerca es de Loto. Hoy juega a Novo Colotín. Dos felices ganadores de un auto-shuffle, letrax, LTV. Novo, Novo. Y un gran total de 520.000 florinda premio de instantáneo Escuchamos, dos ganadores de un auto nuevo, nuevo Y 520.000 florinda premio de instantáneo Compramos de que te raspa y gana para solamente 5 florinda Un dinos que os conan En Lotería de Aruba, cambiando vida